...recibir al presidente de la República Oriental del Uruguay, José Pepe Mujica. Allá está nuestro compañero Boris Castellano. Boris. Así es, Pedro. Transmitiendo en vivo y en directo desde la entrada del Palacio Presidencial, la visita del presidente de la República Oriental del Uruguay, quien está siendo recibido personalmente en la entrada del vehículo por el jefe de Estado venezolano. Como es de esperarse, la visita que el día de hoy está dispensando el mandatario uruguayo tendrá como objetivo analizar lo que es la agenda de cooperación bilateral, que por todos los sabidos se ha venido intensificando en los últimos años y se han materializado en numerosos acuerdos en el ámbito energético, industrial y alimentario, y de los cuales pasarán revistas ambos jefes de Estado. ¡Presente! 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 ¡Gracias!